Sigue siempre adelante hermano, sigue siempre adelante y que el Señor me lo bendiga. Amén, bate pelota papá. Bate pelota papá, vos abres. Llegamos enfrente de la reina y le hacía la reverencia, y eso para nosotros fue súper guau. Ser parte de esta familia, lo mejor. Lástima que no estamos todos juntos para hacer este video. El día tengo que naufragar, y el tifo rompe mis pedas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. Deportes for Good llega a ustedes por cortesía de Bermúdez Tennis Academy, ubicada en Arkansas, Estados Unidos, tenis para todas las edades. Dallas Suites Hotel, único en su estilo, Unimoda, vestimos tu deporte. Amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de Deportes for Good. Mi nombre es Daniela Omaña, hoy tenemos una invitada especial, una venezolana que está triunfando en el exterior. Ella es María Daniela León, se encuentra en España, corriendo de Caracas. Bienvenida María Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bienvenida y gracias por esta oportunidad de entrevista a la distancia, aquí estoy desde Madrid, y pues nada, comenzando con esta pequeña entrevista. Bueno, María Daniela tiene un hashtag muy famoso en Instagram y en las redes sociales que se llama Yo Bailo con Maridani, y de eso vamos a ir hablando un poco. Yo creo que obviamente el tema cuarentena, el tema pandemia, influyó mucho en tu crecimiento que ya venía, pero eso te dio como un empuje que subiste a aprovechar, la gente le encantó, y de eso nos vas a hablar un poquito. Eres de Caracas, pero también has estado vinculada al deporte, aparte de hacer bailoterapia y todo, has estado vinculada al deporte desde niña. Sé que hiciste gimnasia rítmica, competiste en gimnasia rítmica. ¿Hubo algún otro deporte en la juventud que practicaste? En principio, sí, pero de muy pequeña. Yo comencé con los cuatro añitos haciendo ballet, y luego a los siete años, tres años más tarde, comencé con la gimnasia rítmica. Entonces fue como una transición. Comencé con ballet desde los cuatro años, luego pasé una temporada que hacía ballet y jazz, entonces el jazz ya me iba introduciendo ya en los ritmos musicales, etc. Y luego decidí encaminarme por el mundo de la gimnasia rítmica, lo cual duré 15 años como gimnasta, representando al estado, que en este caso era el estado Miranda, no Caracas. Fue el estado Miranda que representé, y hubo también otros años que representé al estado Vargas. Aparte de representar a los estados y al club que pertenecía, que pertenecía al club de la Universidad Central de Venezuela, de la UCB, también representé a Venezuela en muchas competencias, ¿vale? A nivel panamericano y suramericano. Y pues nada, eso era día tras día, porque era selección de Venezuela, era selección del estado, era un atleta de alto rendimiento, lo cual me formó de una manera bastante disciplinada. Aparte que el deporte de gimnasia rítmica es un deporte muy perfeccionista, porque tienes que hacer todos los elementos de manera perfecta. Yo supongo que todos vosotros saben cómo es el deporte de la gimnasia, que hay que hacerlo perfecto para sacar un 10, si recuerdan en las películas. Y también fusionarlo con los ritmos musicales. En este caso se usaban bastantes ritmos instrumentales, ritmos clásicos. Entonces iba todo de la mano, desarrollando toda la parte de aptitudes, destrezas, habilidades, con la parte musical y sonora. Coordinación, todo. Entonces así comenzó mi formación como deportista, atleta, de alto rendimiento. Y cuando nombras a la UCB, ¿es donde estudias? ¿Eres ingeniero? Sí, exacto. Sí, sí, sin embargo. Eso es. Siempre yo representé a la Universidad Central de Venezuela a partir del, desde que entré a la gimnasia, a partir de los ocho años. El primer año estuve en otro club que sí pertenecía al Distrito Capital. Se llamaba Jean Piaget, pero luego me cambié a la Universidad Central desde los ocho añitos. Mi entrenadora se llama Nieves Sansonetti. Bueno, tuve muchos, pero esta era la cabecera de las entrenadoras. Y pues nada, orgullosa de ser su alumna. Estuvo siendo ella entrenadora durante 30 años en la UCB. La UCB, como vosotros conocéis, es la Universidad Central de Venezuela. Y luego, cuando me gradué de bachiller, a los 16, a los 17 comencé mi carrera como profesional académica, que es la ingeniería civil. Y pues nada, estuve ahí estudiando durante seis años. ¿Por qué seis años? Las carreras siempre suelen durar cinco. Por el tema, por la situación política venezolana. Que siempre había marchas, había amparos. Entonces todos estos temas iban postergando e iba aplazando las clases. Y me quedó el tiempo. Claro, seguro. En eso estamos claros. La situación país hace que se alargan las clases al sol de hoy todavía. Eso es. Hasta el sol de hoy me imagino que sigue. Entonces, bueno. Seguí añitos estudiando ingeniería civil. Y la gimnasia la mantenías. Obviamente los estudios te empiezan a quitar un poco de tiempo, ¿no? Pero ¿cómo hacías en ese tiempo? Sí. Bueno, te comento que al principio fue bastante rudo. Los primeros dos años fue rudo porque lo tenía, hacía las dos cosas a la vez. Y esto me frenaba bastante porque para mí en ese momento la prioridad era la gimnasia. Porque yo era selección de Venezuela. Y era un atleta de alto rendimiento, como les estaba comentando. Selección de Venezuela porque iba a Panamericanos y Suramericanos. Más no estaba interna en la selección. Y también, aparte de ser atleta, era entrenadora. Fui entrenadora de gimnasia rítmica durante cinco años. Entonces, esa mezcla entre lo académico y el deporte fue bastante difícil. Sin embargo, salí adelante. Y ya cuando cumplí los 21 años decidí ya dejar la gimnasia rítmica. Fue en enero del 2012 que dejé la gimnasia para ya enfocarme en la parte académica. La carrera de gimnasia rítmica fue una carrera muy corta de edad, por lo menos en América. Bueno, ya a partir, ya si llegas a muy, muy lejos y eres interna de la selección nacional, ahí sí puedes durar más años. Pero bueno, ya yo tenía mis metas trazadas que quería ser ingeniero civil. Y por eso lo dejé aparte. La verdad fue una carrera deportiva muy, muy bonita. Fue la mejor. Esa es una de mis pasiones. Fue mi primera pasión. Y ya ahora la segunda es este emprendimiento que vamos a ver más adelante. El baile, seguro. Y a veces no te dan como ganas de volver a, inclusive hasta dar clases de gimnasio. Te pica así un poquito el gusanito de querer volver. Sí, bueno, sin embargo, cuando yo emigré aquí a Madrid, a España, uno de mis primeros trabajos fue entrenadora de gimnasia rítmica en un colegio. Pero duré pocos meses porque ya después encontré otro trabajo que era entrenadora de un gimnasio. Entonces no podía compaginar ambas cosas. Ok, ok, entiendo. Y bueno, ahí lo pude recordar un poco. Pero a partir de ese momento no he vuelto a trabajar en ello. Sin embargo, cada vez que veo algo, veo un vídeo, veo mis fotos, etcétera, lo recuerdo con muchísimo cariño. Seguro, sin duda alguna. Y ojo, también hay que recordar ahí un poquito que tuviste tu tiempo de modelaje un poco porque fuiste reina del Cretachira. Sí, sí, sí. Yo participé en un certamen en el 2014 en el Club Tachira, de la cual yo era socia. Y bueno, fue una época muy bonita. Siempre me había llamado la atención este tipo de certamenes de belleza. Y bueno, surgió la oportunidad. Entonces, en ese verano del 2014 estuve preparándome, conocí muchas personas, hice muchas amistades buenas. Y en el día del concurso, pues, todo salió espectacular. Siempre mis aptitudes me han formado como una persona segura de mí misma. Y pues nada, ahí fui a tope y quedé como la reina del Cretachira. Y no, ¿eso no te dieron ganas como de seguir esa carrera de modelaje? ¿O la gimnasia era lo primordial en tu vida en ese momento? No, en principio, después de que fui reina del Cretachira, sí ejercí como reina durante todos los años que estuve en Venezuela. Que fue todo el 2015, el resto del 2014, 2015 y 2016. En 2017 fue que emigré, emigré primero a Estados Unidos. Y durante todo ese tiempo ejercí como reina y pude aportar muchísimas cosas al Cretachira en cuanto a mis conocimientos y actitudes. Porque cuando yo dejé la gimnasia rítmica, yo encontré enseguida algo que me motivó muchísimo, que fue Aerolatin. Aerolatin es aerobic al ritmo latino. Entonces, es como si fuera bailoterapia, es como si fuera zumba, pero no lo es. Es para que más o menos me estén entendiendo. Entonces, conocí al señor Aquiles Brito, que él continúa con su academia que se llama Aerolatin. Y yo me formé como instructora de baile en esta academia que les estoy comentando. ¿En Miami? Para mí, no, en Caracas. ¿En Caracas? Sí, sí. Yo dejé la gimnasia rítmica en el 2012, en enero del 2012. Y ese mismo año conocí a Aquiles Brito porque como siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha gustado el deporte. Yo iba a trotar, iba a hacer ejercicio, al Cretachira, iba a los próceres. Y en los próceres vi la clase de Aerolatin y yo me la acerqué. Me gustó tanto, tanto, tanto que me la acerqué. Y yo le dije, ¿dónde das clases? Me gustaría, o sea, fue mi iniciativa. Y a raíz de eso me involucré con Aerolatin. Y allí me formé como instructoras. Hay tres niveles. El nivel primero que es monitor, luego instructor uno y luego instructor dos. Yo completé los tres niveles. Entonces, soy certificada como Aerolatin, como instructora de baile. Y así fue que comenzó mis raíces de baile. Luego continuó con lo que estaba diciendo del Cretachira, que comenté que aporté muchas cosas. Y entre eso, aporté que fuera la Academia Aerolatin para el Cretachira. Tanto para jóvenes como para adultos. Entonces, se implementó estas clases de baile en el Cretachira, los cuales eran todo un éxito. Se hacían siempre en fechas especiales, entre semana, en los eventos. Yo llevaba la batuta de la Academia de los Niños. Tenía muchas niñitas del club, del Club Tachira, que formaban parte de la Academia Aerolatin Chamo, se llama. Aerolatin de Niños. Y bueno, continué formando a niños pequeños en una actividad física. Antes era como entrenadora de gimnasia y luego continué, pero como profesora de baile, como instructora de baile. Y bueno. Y aparte, te llevas todo eso cuando toca emigrar. Primero nos dice que estuviste en Miami. En Miami, ¿pudiste hacer algo relacionado con esto? En principio, yo terminé de graduarme, pude ejercer un poco como ingeniero en el 2016, fue mi graduación. Y ya en enero del 2017 emigré para Estados Unidos con el objetivo y meta de estudiar inglés, aprender el inglés. Y entonces estudié inglés, lo aprendí, hice un curso y sí tuve la oportunidad de hacer una clase presencial, pero solamente fue un tipo de evento como las que hago ahora mismo aquí en Madrid, que lo hago esporádicamente. Hice una clase presencial de Aerolatin en ese momento en Miami. Y también tuve muy buena receptividad, pero como estuve nada más seis meses en Miami, porque luego me vine a España, no pude continuar con eso. En principio, eso fue lo único que pude hacer de deporte allí. Aparte de, bueno, entrenar por aparte, en el gimnasio. Claro, claro. Mantenerte en forma, seguro. Sí. Exacto. Qué bueno. Y en Madrid, ya nos habías comentado que tuviste un par de trabajos de profesora también de gimnasia en un colegio, etc. ¿Cómo empieza el dar clases de baile en Madrid? Vale. Yo, luego de dejar de dar clases de gimnasia rítmica en las pequeñas, en un colegio, comencé en otro trabajo que era entrenadora de un gimnasio. Y era una entrenadora polivalente. Aquí se les llama polivalente porque cuando realizas muchas cosas, entonces yo daba clases de spinning, daba clases de body pump, daba tonificación, daba zumba. O sea, le dicen zumba, pero en realidad es bailoterapia. Sí, sé cuál es, claro. No sé cuál es, seguro. Sí, entonces comencé a impartir clases de baile también en el gimnasio y también estaba como personal trainer dentro del gimnasio. O sea, estaba siempre, estaba en sala también. Entonces hacía de todo un poco. Ahí continué haciendo mi vida deportiva, ¿vale? Pero siempre buscando la meta con la carrera que estudié, que es ingeniero civil. Entonces, pues nada. Yo siempre tenía mi objetivo y sabía que mientras lo que iba pasando era una transición. Y bueno, estuve trabajando de esta instructora de un gimnasio. Aquí se llama monitora polivalente. Estaba en monitora polivalente en un gimnasio aquí en Madrid durante un año aproximadamente. Ah, ok. Llega, eso ya estamos hablando 2019, 2020, pero en el 2020, obviamente llega la pandemia a Madrid. No solo Madrid, a todo el mundo, nos pegó a todos en marzo del 2020. Sí. Y empiezas tú un poco a hacer clases cuando ya existe la cuarentena, clases online. Live en Instagram. Sí. ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo sale esa idea? Mucha gente, bueno, debo decirte que también este canal nació en pandemia. Acabamos de cumplir un año y fue algo también así que yo, comunicador social, tuve la oportunidad. Pero en tu caso, obviamente el trabajo de ingeniero civil se complica un poco más por todo el tema pandemia. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo llegaste a esto? Vale, entonces continúo la cronología. En el 2019 cumplí un año trabajando como monitora polivalente y comencé otro trabajo referente un poco más a mi carrera de ingeniero civil. Trabajé en una empresa de eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad. Entonces esto sí tiene que ver un poco más con la ingeniería. Y comencé allí en ese trabajo en el 2019. Llega la pandemia en marzo del 2020 y, por supuesto, todo el mundo se paralizó. Ya en estos tiempos ya yo lo que hacía con el deporte era solamente ir al gimnasio. Pero llega la pandemia y surgió la idea. Mi madre fue la primera que me dijo. Me dijo justo el primer día, fue un lunes. Me dijo, hija, ¿por qué no haces una clase de baile? Y yo le tomé la idea. O sea, mi mamá fue la que me dio ese impulso de comenzar a dar clases de baile en pandemia, online. Y pues le tomé la idea y ese mismo primer lunes de la pandemia di una clase online. También tuve varios contactos en ese momento, esa primera semana de la pandemia, que me apoyaron bastante. Porque a pesar de que la pandemia me dio un empujón para darme a conocer, ya yo tenía cierto número de seguidores. En mi red social de Instagram, en este caso. Entonces, pues nada, a raíz de eso comencé yo a moverme, a aprender de editar flyers, de editar publicidades, de colocar, pautar otras clases de baile. Y lo que surgió fue dar clases online lunes, miércoles y viernes de la pandemia. Estas tres clases a la semana eran totalmente gratuitas. Y era a través de mi canal de Instagram, que es Maridani León, que no le había anunciado anteriormente. Y pues nada, fue gustando muchísimo. Hubieron muchas personas que me apoyaron. A mí lo que más me importa del apoyo de las personas que han bailado conmigo es la referencia que es boca a boca. ¿Por qué? Porque así es como todo. Cuando tú pruebas algo que te gusta, cuando tú lo recomiendas, tú lo vas a recomendar de corazón. Y yo creo que eso fue la clave de todo. A pesar de que hubo muchas personas, influencers, influyentes en el medio de las redes sociales que me apoyaron, que también lo agradezco muchísimo porque me dieron también mucha visibilidad. Y también yo valoro mucho esas recomendaciones boca a boca. Y me imagino que así también has emprendido tú, de un boca a boca, que ha gustado muchísimo. Es cuando prueban algo, en este caso mi producto, que es el baile, que les gustó a todas las personas que bailaron conmigo y me han recomendado. Ese apoyo, la verdad que fue un gran impulso para mí. Y para decir, esto es lo que tengo que hacer porque esto es lo que a mí me apasiona, lo que me gusta. A pesar de que soy ingeniero, mi pasión está, lo llevo en la sangre, que es el deporte, el baile en este caso. Entonces, pues nada, aquí estamos. Soy también, como he dicho anteriormente, una persona polivalente. Seguro, ¿no? Y no solo eso, lo que tú dices, el boca a boca, hasta mi mamá se ha puesto a bailar contigo, se ha puesto a bailar contigo, o sea, tanta gente que, gracias a lo que tú dices, y como eres venezolana, mucha gente, estoy seguro que todas tus amigas acá en Venezuela, que si todavía tienes acá, te siguen, empiezan a comentar, etcétera, de la UCB, eso ayuda muchísimo. Y poco a poco, lo que tú dijiste, fui creciendo más y más, llega una página web. O sea, tanto sí que, nada, se te ocurre MD Dance Academy, María Daniela de León, ¿cómo sale la opción de esa página web? Sí, pues, duré toda la pandemia haciendo clases gratuitas, tenía muchísimas visualizaciones, llegué a un poco más de 350 visualizaciones, que para muchas de vosotros que me estéis escuchando dicen, no, pero eso es poco. No, para mí no fue poco, para mí fue muchísimo, muchísimo. Para mí, conectar, conectar con tantas personas al mismo tiempo, que sean más de 350 personas bailando desde su casa, para mí fue algo alucinante. ¿A nivel mundial? Sí, exacto, a nivel mundial. Obviamente, no soy una persona famosa, que tiene un mayor alcance de tener mil personas viéndola, o haciendo cualquier actividad, pero sabía que esas personas, yo había creado en ellas una credibilidad y una actividad física que les gustaba. Entonces yo dije, ya se está acabando la pandemia, ¿verdad? Así que voy a crear mi página web, voy a emprender con esto, porque ese impulso de estar segura de la actividad que estaba haciendo, yo dije, vamos a sacarle provecho, vamos a llegar a más, y pues crear una página web. Creé la página web y creé una academia online. Entonces, eso nació en junio, en junio del 2020. Comencé con mi academia online, y ya se había acabado, prácticamente acabado, la pandemia. Entonces, sí, porque todavía no ha acabado, pero bueno. Sí, entonces en junio comencé con mi academia online, y ya sí tenía cada persona que suscribirse. Mantenía al principio las mismas, que bueno, ahora mismo se mantiene como en los lunes, miércoles y viernes en principio, eran las clases de bailes en directo, en junio. Ya ha ido modificando pequeñas cosas, pero se mantiene lo que es casi todo igual, hasta el sol de hoy. Se hacen tres clases a la semana, en directo, pero esas clases en directo también las puedes hacer diferido. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta academia online? Que tú la puedes ajustar a tu tiempo. Tú puedes incluir esta actividad física, cardiovascular, deportiva, a tu vida. Por ejemplo, si no tienes tiempo en la mañana, lo haces por la tarde. Si no tienes tiempo en la tarde, lo haces por la noche. Si no tienes el tiempo el día de hoy, lo puedes hacer pasado mañana. Ayuda. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, tú te adaptas al tiempo, adaptas las clases al tiempo. En cambio, si tú te apuntas a un gimnasio, doy este ejemplo, todas las clases de baile son a las cinco de la tarde. Pero entonces, claro, si yo no puedo ningún día a las cinco de la tarde, me perdí la clase y no la puedo hacer. En cambio, de esta manera, de esta academia online, estas clases que he dictado en directo, tres veces a la semana, esas tres clasesitas se quedan guardadas durante toda esa semana para que la puedas realizar cuando la persona le venga mejor. También... Ese programa se llama Baila Premium, ¿verdad? Que son tres clases a la semana. Eso es, exactamente. Ese es el programa que estamos hablando de baile mensual. Se llama Baila Premium, que son tres clases a la semana, durante todo un mes, claro. Siempre suelen ser entre 12, 13, 14 clasecitas al mes en directo. Y esas 14 clases las puedes hacer cuando tú quieras. Evidentemente, hay que irlas haciendo progresivamente. Siempre yo trazo como unos retos a las bailongas de mi academia, porque esa es otra palabra muy mía, que les imparto a las personas que están conmigo en la academia. Las llamo bailongas porque nos encanta bailar. Y, pues, también las sigo motivando. Ellas me motivan a mí. Siempre estoy tratando de innovar cosas nuevas, coreografías nuevas. Y, bueno, la verdad que es un grupo bastante consolidado. Y a pesar de que estamos en todas partes del mundo, porque tengo personas en Uruguay, en Venezuela, en Miami, en Chile, en Ecuador y en toda Europa. Tengo en Manchester, tengo en Dublín, tengo en Portugal, en España. Entonces, la verdad que esto para mí es guau. Y sentirlas tan cerca en ese momento de que estamos bailando es increíble. Y que, como he dicho antes, es un equipo que hemos consolidado, que hemos venido formando desde la cuarentena y que nos tratamos con tanto cariño como si nos conociéramos en persona. Y es algo muy bonito. Qué genial, qué genial. Y has llegado a muchos artistas porque sé que bailas la música de ellos, lo ven, te repostean. O sea, sé que eso también se siente es gratificante que bailando la canción, hace poco vi una de Oscar de León y Oscar de León nos puso en sus redes, entre muchos otros. Pero, ¿hay algún artista que tú quisieras llegarle que todavía no ha pasado? Puede que sí. Bueno, la verdad que yo con la parte de los artistas, yo conozco muchísimos, muchísimos géneros musicales y artistas, tanto de salsa, como de merengue, como reggaetón. Y la verdad que he tenido un alcance a ellos que me han reposteado tan grande que ya no se me ocurre ninguno por la cabeza que diga, guau, me hace falta esto. ¿Por qué no? Me ha posteado, me voy primero con los de reggaetón para luego irme con otros que seguramente a ustedes les da un poquito más de valor. Me ha reposteado Nati Natasha, Daddy Yankee, que era uno de los que, guau, en ese momento, cuando Daddy Yankee me reposteó, me ha reposteado ya dos veces. Fue como, guau, Daddy Yankee. Luego me reposteó Maluma, que también es otro para mí que fue alucinante. Me ha reposteado Nicky Young. Entonces, por la parte de los reggaetoneros, que son los más top, los que acabo de mencionar, Ozuna también me ha mencionado, muchísimos reggaetoneros me han mencionado. Entonces, por el lado del reggaetón, ya yo estoy súper, súper contenta. De hecho, tengo un apartado en mi Instagram que dice repost. Entonces, están muchos reposts de los artistas que me han mencionado. Reggaetoneros, un sinfín de reggaetoneros. Y me encanta el reggaetón. Yo soy muy reggaetonera. Pero, por otro tipo de géneros, por ejemplo, en el merengue me ha reposteado Diviana. Diviana. O sea, ¿qué nivel de artista me ha reposteado? Me ha reposteado Oscar de León. ¿Me entiendes? Me ha reposteado los hermanos Rosario. Me ha reposteado un montón también de artistas, de cantantes, también con muchísimo nivel, que yo digo, wow. O sea, para que me reposteo Oscar de León. Diviana, que es una... Bueno, me imagino que la conocen. O sea, sus canciones increíbles. Los hermanos Rosario, que son... De atrás, de tiempos de atrás. Ya digo, wow. O sea, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Entonces, sí, hago... A veces hago challenges, que hay por las redes, en TikTok sobre todo. A veces creo yo los challenges. Y se viralizan también. Y a veces simplemente bailo una canción, como por ejemplo, antes de ayer que bailé la de Oscar de León, una canción de Oscar de León. Y él me reposteó, pero yo la estaba bailando como a mi manera, a mi sazón, a mi ritmo. O sea, sin ningún tipo de challenge, por así decirlo, de coreografía. La coreografía, la improvisada que me salió en ese momento. Y esa fue la coreo que me reposteó Oscar de León. Entonces... Quien quita después te llame para que lo ayudes con el video musical. Yo espero. Yo espero. También me ha reposteado Nelson Arrieta, Ronald Borjas, que son cantantes súper top también de salsa. Me ha reposteado Jorge Luis Chacín, que para mí es súper buen cantante. Me encantan sus canciones, las amo. Estoy hablando ya de cantantes de otro tipo de géneros, no de reggaetón, sino de salsa. No, claro. Con los que nombraste, con los que nombraste como buen venezolana, te gusta mucho Huaco, ¿no? Sí, Huaco también me ha reposteado. Me ha reposteado también Cuero Trancado, que es un grupo venezolano de tambores. O sea, estoy hablando así de géneros diferentes para que noten la... Ajá. ¿Dónde has llegado? Qué bueno, qué bueno. Exactamente. Bueno, ¿y sigues creciendo? ¿Ya cantidad de inscritos en la academia actualmente? Sí, claro. Yo mensualmente... Yo continúo mi academia. ¿Es mensual, no? Ok. Eso es. Es mensual. La academia es mensual. Se comienza todos los primeros de mes, un nuevo mes. Ok. Y, bueno, vamos mes a mes, atrayendo a más bailongas. Obviamente, en principio, cuando todo el mundo estaba encerrado en pandemia, todo el mundo, me imagino que también, tú también lo has sentido, antes tenía un poquito más de visualizaciones, porque todo el mundo estaba en casa sin hacer nada. Ahora que ya todo está tomando la normalidad, ya todo el mundo está yendo al trabajo, hace un poco más de sus rutinas, ya esos llamados son un poco menor. Pero, sin embargo, yo estoy muy, muy, muy contenta con todas las personas que me siguen. La verdad que siempre se los agradezco a todos esos bailongos que me siguen por mis redes sociales, porque cada vez que hago un llamado, su receptividad es estupenda. Estupenda, tanto así que hace poco hice la primera clase presencial del año, y fue todo un éxito aquí en Madrid. La verdad, fuimos casi 40 personas y eso fue alucinante, porque, claro, tú dices, wow, ya después de un año bailando, que ya se ha dejado atrás la pandemia, ese encierro que teníamos, todavía, ese llamado de baile, de vamos a bailar, de vente conmigo, que vamos a pasarla súper bien, a pesar de todo, que seguimos con las normas del COVID, de la distancia social, de la mascarilla, etcétera, se logró una clase presencial la primera del año, y también fue estupendo. Poder reunir casi 40 personas fue increíble. Claro, todas bailando con la mascarilla, pero igual la pasamos, buenísimo. Disfrutan un mundo, seguro. Y vienen más clases presenciales, ¿no? Sí, vienen más clases presenciales. La próxima semana, el sábado 29 de mayo, tengo mi segunda clase presencial en Madrid, y ya luego se viene una en Valencia, Valencia-España. Qué bien, qué bien, vamos creciendo en toda España, y bueno, pronto Dios mediante vas a venir a Venezuela, y hacer una clase aquí con tu gente, si Dios quiere. Claro que sí, como me encantaría poder oler mi patria a Venezuela, y poder dar un poquito de mis clases a toda mi gente por allá. Amén, amén, qué bueno, qué bueno María Daniela. Ahora viene una parte de la cosa, con unos datos curiosos. ¿Lista? Sí, A ver, vamos a ver. Datos curiosos con María Daniela León. A ver, ¿cuál es el género que más te gusta bailar? Me gustan todos, ¿cómo hago? Si tienes que elegir uno. Me gusta, me gusta la salsa. La salsa, muy bien. Y algún género seguro los dominas todos, pero alguno en el que te gustaría a lo mejor perfeccionar un poco, que te digas, tengo ganas de mejorar en esto, o aprender un poco más. Sí, 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 Aquí me he dado cuenta de que me gustaría aprender un poquito más de otros géneros que son, que no son latinos, que son, que es el flamenco. Me gustaría aprender un poquito más de algunos pasos que hacer con el flamenco, ya que estoy en España. también me gustaría aprender un poquito más de danza árabe, de árabe, un poquito más, sí. Para poder incluir más este tipo de canciones en mis clases. Tanto que estás allegada al deporte, si tuvieras que nombrar algún deportista favorito, alguien que admiras, que te gusta seguir en cualquier disciplina, ¿tienes alguno? Sí, yo cuando era pequeña era, o sea, me gustaba muchísimo a Lina Cabadeva, que era la mejor gimnasta del mundo, y la seguí por muchísimos años. Ahora mismo no tengo ninguno preferido, pero siempre por el lado de la gimnasia. De la gimnasia. Está bien, está bien. A ver, esta es buena. En Venezuela, ¿equipo de béisbol? León es el Caracas. Es una chica inteligente. Claro, mi apellido es León, y soy de Caracas, así que... León es fácil, muy fácil. Qué bien, qué buenísimo. Ok, ¿cachapa o arepa? Arepa. Si pides una empanada, ¿de qué la pides? De pabellón. Está bien, está bien. ¿Tody o ricomal? Toddy. Toddy. ¿Susy o Cocosete? Susy. ¿Playa o montaña? Playa al mil por ciento. ¿Cuál? Los calles de Morroco. Muy bien. Calle Sombrero. Me encanta. Y lo extraña, seguro. Seguro, seguro. Sí, la extraño muchísimo. Una persona que admires. ¿Qué, qué? Una persona que admires. A mi mamá, como no admirarla. A mi madre. Mi mamá se llama Yuli, Yulicel Gómez. ¿Un lugar favorito en el mundo? Tengo tantos. Un lugar favorito en el mundo. Dime dos, pues, para ayudarte un poquito. Bueno, me encantó ir a Menorca. Es una isla aquí de las Baleares, Islas Baleares aquí en España. Y, Oporto, de Portugal. Estos fueron datos curiosos con María Daniela León. María Daniela, te quiero dar las gracias por esta oportunidad. Sé que es súper temprano allá, pero gracias por tomarte el tiempo para conversar con nosotros. Y nada, que sigan los éxitos con tu página web, con tu Instagram, que los seguidores sigan aumentando. Me regalas un poquito, por favor. Nada, te doy la palabra para que te despidas. Bueno, pues, muchísimas gracias por ver esta entrevista con Deportes for Good y María Daniela León. Espero que les haya gustado conocerme un poquito más a todos esos bailongos que nos están viendo por este medio. Y un saludo y un abrazo muy grande a todos los venezolanos que apoyan a Daniel, este emprendedor. Así que, pues nada, seguimos bailando y haciendo deporte. Recuerden que el deporte es vida y a ser felices. Muchas gracias. Gracias a todos por su sintonía. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y recuerden, pa'lantes, pa'lá. Deportes for Good llega a ustedes por cortesía de Bermúdez Tenis Academy. Ubicada en Arkansas, Estados Unidos, tenis para todas las edades. Dallas Suites Hotel. Único en su estilo. Unimoda. Vestimos tu deporte. Veamos que laаб collector Veamos que este deporte. cedil los demoros. Tienes puro de su transpose. Veamos que los medios que apraine alítulo e sus madres Tu deporte Wieces Muchas gracias a todos